El Adviento Celebramos el sábado de la segunda semana de Adviento. El Adviento es un tiempo para recordar, un tiempo para celebrar y un tiempo para esperar. Y el espíritu del Adviento se hace vida en María de Nazaret especialmente. En el Evangelio de este sábado de la segunda semana de Adviento leemos el Evangelio de San Mateo. Jesús baja del monte Tabor donde Pedro, Santiago y Juan han contemplado su gloria. Y cuando bajaban del monte Jesús les insiste que tan solo con la pasión se reconocerá lo que realmente es y que ese momento está próximo. La venida del profeta Elías al que la tradición judía tenía como la señal precursora de la erupción final de Dios se ha realizado ya en la persona de Juan el Bautista. Pero no lo reconocieron sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que parecer de parte de ellos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios y a ser verdaderos testigos de la fe en nuestros ambientes. Amén. 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 Amén.